Pocha Pagano, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Picone, Audiencia, Federico, al compañero operador, a todos los compañeros de la radio. El tiempo está, nuestra invitada esperando, ya escuché. Pero bueno, lo primero que quiero mencionar es, como siempre, el tema de Milagro, que todavía sigue presa, y nosotros la vamos a seguir mencionando y exigiendo su libertad efectiva. Y después tenía una noticia interesante para mí, que es el triunfo de este outsider británico, pro-palestino. Se le ha armado un quilombo al indio con... bueno, de eso lo vamos a dejar. Pero bueno, vos sabés, Picone, porque lo hemos estado hablando. Esta cosa de confusión, que venís teniendo, no creo que yo sea la única. Cuando me pasan cosas a mí, sé que le pasan a millones de personas. De confusión, pero de certezas también. Entonces, yo lo empecé a solucionar, qué sé yo, leyendo a Whitman, Encanto a mí mismo, por ejemplo, que es realmente uno de los poemas que más me gusta. Y bueno, pensando en qué vamos a hacer de acá para adelante, y coincido totalmente con lo que acabás de decir, Néstor. Basta de flyers, basta de redes sociales. Tomando esa frase que nosotros repetíamos siempre en gráfico, nuestro querido Raimundo Hongaro, esa frase muestra de nuestro sindicato de la Federación Gráfica Buenaerense, solo el pueblo salvará al pueblo. Y es así. Pero no era solo con acento. Y hoy, más que nunca se ve eso, ¿no? Es el pueblo solito. Solito y como con el despelote que hay. Con ese error histórico. No, porque ha sido un error histórico de buena parte de la ciudadanía. ¿Cómo va a ir a votar a un tipo? Y no me importa si es antiperiodístico, si es antipolítico. Me importa un carajo, porque lo estuve leyendo a Whitman. Entonces, todos mis años de sindicalismo me hacen ver esto. Porque yo digo, pero ¿cómo un tipo que hace campaña con una motosierra? Es lógico que le esté aplicando ahora contra todos nosotros. Pero, yo había preparado una cosa, pero por el tema del tiempo, no quiero que se me escape, ¿viste? Que yo siempre hago un punteo, pero no necesito ni encontrarlo. Porque el odio, el temor mayor del neoliberalismo, de este, que no sé qué carajo es, porque si es apostólico, católico, romano, no puede ser medio judío. Es como hablar de una mujer, una mujer está embarazada o no está embarazada. Bueno, para mí, los dichos de este tipo que voy a seguir sin nombrar siempre que sea posible, lo voy a hacer. Entonces, yo tengo, cuando lo escuché el otro día, ahí entré en esta especie de shock de incertidumbre y de certeza después. Después, cuando lo nombró al queridísimo compañero, a nuestro compañero, a mi compañero Roberto Varadel, a quien respeto profundamente y lo quiero decir. Lo quiero decir porque, bueno, porque basta ya, ¿viste? Basta. Entonces, es por eso, como solo el pueblo salvará al pueblo, tenemos que mirar para adelante. Y se avecina el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así fue instituido la mujer trabajadora por Clara Setkin, Rosa Luxemburgo y otras mujeres, en recuerdo y homenaje de esas 129 trabajadoras, niñas, adolescentes de una fábrica estadounidense, la fábrica Cotton, que se declararon en huelga con permanencia en sus lugares de trabajo y murieron en un criminal incendio. Para hablar de este 8 de marzo y otras cuestiones, nuestra invitada de hoy es la compañera Yamile Sokolovki, Secretaria de Género y Diversidad de la CTA de las y los trabajadores y Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU. Hola Yamil, muchas gracias y disculpa la tardanza, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pocha? ¿Cómo están compañeras, compañeros, compañeros de la radio? Un gusto estar con ustedes. Bienvenida, Yamil. Siempre lo dejo a Picone para que haga la primer pregunta, siempre, porque, viste que las mujeres, las feministas, hablamos de la horizontalidad. Entonces, bueno, Picone... No, mirá, yo creo que Yamil no necesitas ninguna pregunta, debes tener un montón de cosas para decir, pero la gran expectativa, saltando todas estas cosas que venimos diciendo que las hacemos desde nuestra experiencia, esto de Telan y todo lo demás, y con Pocha hemos tomado muchas empresas, nos encontrábamos adentro, ella con los gráficos y nosotros con periodistas, pero parece que eso está en desuso. No, ¿cuál es tu expectativa y cómo ves, qué están planteando hacia este 8 de marzo? Porque este 8 de marzo, para mí, va a ser distinto como el 24 de marzo a todos los que vivimos en los últimos tiempos. Y claramente, bueno, les cuento que con las compañeras, les compañeres, ahora hago un paréntesis, hemos decidido que la E es más revolucionaria que nunca, así que vamos a insistir en usarla. Pero bueno, estamos como todos los años, y especialmente como ya los últimos casi 10 largos años, construyendo una movilización para el 8 de marzo, que esperamos que sea masiva, pero que esperamos además, precisamente por lo que vos decías, Néstor, que este año sea especialmente masiva, y porque está cargada de sentido. Va a haber movilizaciones en todo el país. En Buenos Aires va a haber una concentración en Plaza Congreso. Se viene construyendo, bueno, nosotras en particular, desde las organizaciones sindicales, estamos una vez más reafirmando el proceso de articulación y unidad que hemos venido sosteniendo y del cual reivindicamos haber sido las primeras que le hicimos un paro al gobierno de Mauricio Macri. Y en ese espacio estamos articulando las compañeras de nuestra central, de la CTA de Les Trabajadores, con la CTA Autónoma, con la CGT, con todas las corrientes que integran la CGT, y también con la UTEP, también reafirmando una vez más aquello que empezamos a decir hace algunos años y que constituye la esencia del movimiento feminista popular que es emergente en esta última etapa, que es la reivindicación de que trabajadoras somos todas, todas aquellas que no vivimos de la explotación del trabajo ajeno, no importa en qué condición de trabajo nos encontremos, si somos formales, si somos informales, si somos aquellas que hacemos el trabajo que no solo no es reconocido como trabajo, sino que ni siquiera es remunerado, las trabajadoras que ya están jubiladas o en la etapa en la que deberían estar recibiendo una jubilación, trabajadoras somos todas, las trabajadoras de la economía popular y las trabajadoras sindicalizadas, y en ese marco de unidad vamos a estar el 8 en la Plaza Congreso, vamos a estar con las compañeras de las organizaciones políticas, de las colectivas feministas, planteando como escenario el Congreso, porque entendemos que ahí hoy se está dando una pelea que es fundamental y que requiere la articulación, una articulación que ha sido muy relevante en distintos momentos de nuestra historia, y particularmente de nuestra historia reciente, que es la vinculación entre lo que pasa adentro del Congreso y lo que pasa en las calles, las calles donde el movimiento popular se está activando, se está organizando, está empezando a construir una capacidad de resistencia a este proyecto hambreador que tiene que fortalecerse, que tiene que persistir y que tiene además que ir generando escenarios de unidad de todos los sectores, ¿no? Porque hay que salir, hay que estar en la solidaridad con cada uno de los sectores que van siendo afectados, pero este proyecto político es un agravio al conjunto de nuestro pueblo y necesitamos ponerlo en cuestión en esos términos, ¿no? Y también desde ese lugar lo que estamos planteando en relación al 8 de marzo es la centralidad de la denuncia justamente del carácter hambreador y de saqueo de nuestro país que implica el proyecto de Milley como expresión del viejo anhelo de los sectores dominantes en Argentina que es construir una sociedad de esclavos y esclavas resignados, resignadas a una hiper explotación que además afecta al conjunto de nuestro pueblo pero siempre mucho más a las mujeres y diversidades de los trabajadoras y de los sectores populares, ¿no? Porque también, bueno, así como vamos a insistir en usar la E, vamos a insistir en decirle a Milley y a todos los que todavía no lo entendieron que la brecha de género existe, la brecha de género es una realidad y por eso este programa de gobierno agravia a todo nuestro pueblo pero genera una condición mucho más penosa, mucho más difícil para las mujeres y las diversidades de nuestro pueblo. Así que desde ese lugar vamos a estar denunciando el programa de Milley y también, por supuesto, reivindicando todos los derechos que hemos conquistado con la lucha y que con la lucha vamos a defender, ¿no? Porque también eso está a la vista en el discurso de Milley, ¿no? Bueno, es antipueblo, es antisindical y es antifeminista, ¿no? Y él está poniendo a la vista algo que venimos planteando hace mucho y es que el patriarcado es funcional al sostenimiento de la explotación en el marco del capitalismo. Ellos necesitan, su programa necesita e intenta disciplinar a nuestro pueblo pero también al mismo tiempo disciplinar a las mujeres y diversidades y al movimiento feminista y todas las expresiones que ha tenido en relación a la condición de las mujeres va en ese sentido, ¿no? De construir en el feminismo también un enemigo a su proyecto y claramente lo somos y lo vamos a hacer. Sí, le agrego que es anti-argentino, además. La primera vez que hay un gobierno que es anti-argentino porque juega para la transnacional. Pocha. Sí, totalmente de acuerdo, Yamile. Y vos sabés que a mí me cuesta mucho porque no estoy acostumbrada a utilizar la E. Como yo escribo, siempre he utilizado la X. pero en este momento voy a tratar de usar la E también porque coincido. Es revolucionaria. La E. Todo lo que le pueda servir para reivindicar nuestra lucha como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, hay que hacerlo porque nos costó muchísimo a nosotras. Yo pertenezco a otra generación. Vos sos mucho más joven y después ustedes tomaron la aposta y bueno, y es un movimiento que está en construcción. Así que bueno, y más allá, disculpa, Yamile, pero más allá del 8 de marzo, vos sos secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU. ¿Qué pasa con las universidades? Aunque sea, no puedo, después es muy difícil encontrarte a vos para invitarte al programa. Entonces me gustaría que expliques a la audiencia qué pasa, cuál es la situación real de las universidades. Sí, puedo ser breve. La situación de las universidades como de otros sectores de la vida social argentina es que está siendo objeto de un ajuste brutal. El gobierno de Milley decidió para este año asignar a las universidades el mismo presupuesto que se les había asignado el año pasado. El cálculo es que con ese presupuesto las universidades en mayo ya no van a poder funcionar, ya hay universidades que están teniendo que producir ajustes, recortes, previsiones para tratar de paliar la situación. Además, también hay un atraso salarial importantísimo. Bueno, hubo una convocatoria a una paritaria salarial que, como están haciendo en todos los sectores donde el gobierno interviene en las paritarias, en realidad convocan a la paritaria para no discutir nada, para imponer su decisión en esa paritaria, ofrecieron incrementar en un 6% el aumento que ya se había acordado anticipadamente con el gobierno anterior que era del 10%, o sea, sumando un 16%, pero eso contra una inflación que ronda el 70% es absolutamente irrisorio, por supuesto que se rechazó, pero además están poniendo en crisis el mecanismo mismo de la paritaria. Nosotros tenemos claro que este gobierno no quiere discutir nada, no hay nada que negociar con quienes actúan de esa manera, entonces por eso estamos planteando que la paritaria continúa en las calles y es en defensa de la universidad, pero es en defensa de nuestro país, de nuestra soberanía y de los derechos de todas y de todos. En este momento las universidades que están empezando su actividad poco a poco están generando acciones, asambleas, movilizaciones locales, distintos tipos de actividades, hemos acompañado el paro y el acto de la CETERA la semana anterior, se ha constituido también un frente sindical universitario para encarar acciones de conjunto y vamos hacia un proceso de instalación de un plan de lucha que se generalice en todo el país y que acompañe la lucha de todos los sectores también. Y creo que es evidente que un gobierno que repudia toda nuestra pretensión y necesidad de construir soberanía para nuestro país y que encuentra en la educación, en la cultura, en el arte, en el pensamiento crítico un obstáculo con sus pretensiones, bueno, va a atacar la universidad pública como ataca la educación, como ataca el sistema científico tecnológico, como ataca las instituciones que promueven la cultura en nuestro país y bueno, también desde ese frente estamos tratando de fortalecer las organizaciones, la unidad y la voluntad de movilización de nuestra gente. Claro, claro, Picone, el tiempo. Mientras la escucho, no, no, vamos a tomarnos un par de minutos más porque empezamos más tarde. Digo, me hace acordar a cuando se produce la dictadura militar, antes casi, Misión Ibanicevich, yo estudiaba psicología, cerraron la facultad directamente, ni docentes, ni alumnos, ni nada, y nos avisaron a los que éramos militantes y activistas, muchachos, rájense porque vienen por ustedes, estoy hablando años 75 y 76. Digo, y ahora lo hacen, están haciendo eso, lo que pasa que muchos están, yo ya no creo que esto sea democracia, ellos no quieren la democracia como mediación del conflicto social, no quieren respetar la política, el reconocimiento a la política, ni al periodismo, digamos, ni a la comunicación que no les sea favorable, digo, es una situación muy, muy difícil si no se comprende eso y creo que es muy difícil de comprender porque todos creemos que podemos, se puede resolver, que se puede resolver como se hizo inclusive hasta con Macri, pero bueno, yo creo que hay que seguir discutiendo, hacer una buena análisis de lo que es este gobierno que no es solo mi ley, no sé, realmente produce mucha angustia pensarlo de otra manera, pero bueno, hay que utilizar las herramientas como dice Yamil, asamblea, movilización y todo lo demás, pero creo que vamos a tener que subir un poco la puntería y no estoy diciendo agarrar las armas ni nada que se le parezca, sino subir un punto más en el tema de la unidad, porque le pegan a sus universidades, le pegan a los medios de comunicación, es un bombardeo constante a cualquier sector y los milicos hacían lo mismo, lo que pasa que bueno, iban con los milicos a intervenir cada empresa, esto no, te la desfinancian, no te la cierran como están haciendo ahora con Telano o lo que dice la compañera que hay plata hasta mayo y no va a haber más plata desde ellos y tampoco se van a ir así nomás porque si la disconformidad no toma algún cuerpo de sujeto social, la disconformidad no voltea a gobierno, pero bueno, es mi reflexión, yo sumo esto a lo que y creo que la CTA y todo lo demás lo deben estar trabajando porque CTA autónoma, CTA de los trabajadores, yo conozco los compañeros, deben estar tan anonadados como nosotros y tratando de plantear a ver cuál es la mejor alternativa que para mí es la unidad de los que luchan como siempre aunque suene a consigna, no sé, Yamil. Sí, bueno, yo creo que es correcto plantear que este es un gobierno autoritario, no hay ninguna duda y bueno, la relación con la etapa de la última dictadura cívico-militar también es pertinente porque, no solo porque el programa el programa económico de Miley reedita la pretensión de, bueno, de reprimarizar nuestra economía, entregarla al capital extranjero, resignar, como decíamos, todo atisbo de soberanía, sino que, porque además ese proyecto conlleva necesariamente desde la perspectiva de quienes lo impulsan, una política represiva, una política de desmovilización, de amedrentamiento, de persecución a las organizaciones, a la militancia, a la dirigencia, ¿no?, que está teniendo, bueno, no es casual que el día uno del gobierno al mismo tiempo que anunciaba la devaluación del 120%, definía un protocolo represivo, ¿no? Eso es parte fundamental, es uno de los pilares de ese proceso y a esa, bueno, a esa pretensión autoritaria hay que responderle claramente con organización, con movilización, sin dar un paso atrás, con unidad y también con el desafío de no solamente resistir, sino de que esa resistencia también sea, bueno, sea la la posibilidad de reconstruir un horizonte de futuro, o sea, tenemos también que en esa resistencia reencaminar al movimiento popular en el sentido de proponerle con claridad a nuestra gente, bueno, la Argentina que justa, libre, soberana y feminista que queremos, ¿no?, porque también hay que poder llevar al conjunto de nuestro pueblo a una idea clara determinada, ¿no?, que con decisión plantee cuál es la Argentina por la que peleamos, ¿no?, no peleamos para estar como estábamos, peleamos para estar mejor, eso también hay que poder transmitirlo, ¿no?, así es, Yamile, bueno, el tiempo, sí, ahora sí, cerremos, pero creo que está todo dicho, entonces no, pero yo quisiera que brevemente Yamile invitara unas palabritas cortas y lo que les voy a pedir es cerrar hoy sobre todo con la musiquita nuestra de nuestro espacio con la voz de Amparo Ochoa que yo, que me gusta tanto, que la quiero tanto y por eso la elegí, bueno, Yamile, muchísimas gracias, unas palabras para la audiencia, por favor, respecto al 8 de marzo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, el 8 de marzo todas, todes en las plazas de todo el país tenemos que estar diciéndole no al DNU, no a este gobierno autoritario que seguimos peleando, seguimos construyendo unidad para ser posible la justicia social que tanto irrita a mi ley y que para nosotras y nosotres es la clave de una sociedad que sea digna en la que sea posible vivir con dignidad. Así que sin miedo, con fuerza y con decisión nos convocamos a estar allí en Buenos Aires en la Plaza Congreso a las 4 de la tarde ahí nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias, Yamile, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Viccone, dígame, nos vamos. Gracias. Muchísimas gracias.